Ah, me gustaré como pasó todo, voy aquí, Ceres, S-E-R-E-S Tuve que habitar California para dejar mi ciudad Mis padres querían buscar un mejor techo familiar No fue tan fácil, pero admiro el deseo comenzar Hoy me rodeo por los perros más reales de la ciudad No olvido de dónde vengo y eso es lo que agradezco Este talento viene de abolengo Mi padre es el arte y mi madre la aventada de este cuento Estas dos combinaciones yo te represento Del norte me acento la pinta que tengo Escuchan mis letras y sabes que te convengo Porque el hip hop está fuera y de ahí provengo La esencia de los noventas es lo que mantengo Un funky, pa' que no te dobles como yonki Y si vas a hacerlo pues que sea con smoking Puedes enrollártelo o comértelo en un muffin Y vas a sentirte más suave que un puto low fist Estilo califlowniano loco como reptiliano Más la diferencia no muerdo si doy la mano Me distingo porque me gusta ayudar a mis hermanos Y si quieres hip hop sabes que representamos Tuve que habitar California para dejar mi ciudad Mis padres querían buscar un mejor techo familiar No fue tan fácil pero admiro el deseo comenzar No fue tan fácil pero admiro el deseo comenzar Hoy me rodeo por los perros más reales de la ciudad Tuve que habitar California para dejar mi ciudad Mis padres querían buscar un mejor techo familiar No fue tan fácil pero admiro el deseo comenzar Hoy me rodeo por los perros más reales de la ciudad La música en mi infancia siempre ha sido como un sueño Y el rapper por primera vez noté que si era bueno Mi abuelo componiendo en casa cuando era pequeño Y así me divertía pa' la música me empeño Estoy más enfocado a introducirme en esta escena Luchar por estos sueños para mi valió la pena No espero nada en nadie esa mierda te condena Si tengo que hacer algo lo haré pero a mi manera Lo que no sirve ya lo olvidé solo lo bueno nunca se fue Nada me mueve como esta fe que desahogo en el R.A.P. Quise decir algo y lo tiré letras y ritmo lo guardaré Cuanto tiempo así ya se me fue porros y más tazas de café El tiempo se creó pa' aprovecharse Las buenas palabras se hicieron pa' pronunciarse Las buenas amistades se hicieron para apoyarse Cada quien su arte demuestra pa' motivarte Aquí ya no se pierde el tiempo ya lo aprendí Cosas de las que me arrepiento no voy a arrepentir Me mueven estas perras ganas de querer salir Representar la clica con ganas por el país La clica con ganas por el país Tantas cosas que sé pero no sirven de nada Si no tengo lo que más quiero amor de tu mirada Mi alma está perdida sin ti ella solo vaga Parece que es el karma una condena mi alma paga Pero solo el amor es lo que necesitamos No sé por qué razón es que más nos alejamos Me estoy volviendo loco por creer que nos pensamos Aún siento adrenalina como cuando nos besamos Hacía mi corazón cuando te detectaba Era mi momento, vas por todo, tomas nada Muchos envidiaban todo lo que yo tocaba Pero era un inocente y sé que a veces la cagaba No soy perfecto pero para ti lo intentaré Todo el amor que no te di en un día lo pagaré Quiero que te sientas segura, te protegeré Aunque este mundo sea una mierda, el tuyo pintaré Con Fat Cap y los tonos más cremas Andaremos frescos, no importan los problemas Nena, siéntete segura, conmigo no temas Debes estar bien contigo, no importan los demás Con Fat Cap y los tonos más cremas Andaremos frescos, no importan los problemas Nena, siéntete segura, conmigo no temas Debes estar bien contigo, no importa lo demás Con fat gap y los tonos más cremas Andaremos frescos, no importa los problemas Nena, siéntete segura, conmigo no temas Debes estar bien contigo, no importa lo demás No importa lo demás, porque tú lo vales todo Las cosas no es como te digan, se hacen a tu modo Si quieres ir arriba, te acompaño codo a codo Conoce mi lealtad, creo que brilla más que el oro Algunos la tuvieron, pero no la valoraron Se fueron con la finta y de los falsos se rodearon Yo le agradezco a Dios porque cumplo y los alejaron Refiero hacerlo solo, así no me desconcentraron Con la mente más clara puedo ver lo que yo quiero Salud, amor y muchísimo dinero El arte ya está en todo, más la pasión va primero Antes de abrir la boca procura que sea sincero Con fat gap y los tonos más cremas De costa a costa, Tizer en el ritmo Mazatlán, Mexicali Checa, esto es California Donde las mujeres te bailan como demonias Llego con mis diablos y enciendo la ceremonia A hierba californiana huele la colonia Esto es como Morrison cantando la de gloria Palmas y cervezas para estas tardes calientes Every day I'm hustling, perros inteligentes Evitamos dramas y escogemos bien los clientes Fuck los que traicionan por los estupefacientes La lealtad es todo por ella, estamos aquí Nacido en Sonora y hoy estoy viviendo en Cali Salimos de abajo como lo hizo el Andy Ruiz Solo quiero escuchar mi nombre llegando al party Que no acabe la Mari, tenemos de everybody De tanto animal salvaje ya me siento en un safari Como Snoop, laddie, laddie We like to party Todo el año siesta si vienes a Mexicali Todo el año siesta si vienes a Mexicali Todo el año siesta si vienes a Mexicali Una ciudad creada en el desierto Hermano, esto es California Extremos calores que parece el infierno Hermano, esto es California Se quema la piel estando hasta en invierno Hermano, esto es California Corrupta es la ley igual que nuestro gobierno Hermano, esto es California Patinando y destruyendo el palacio de gobierno Como lo hace el sol que no se porta nada tierno La calle es un infierno en verano y en invierno Si lo digo hermano es por todo lo que disierno Las mujeres son fuertes y cálidas como el clima Solo eso necesito para sentirme en la cima Mind sex of death press Para llevarte al clímax A ti pueden pasar muchas cosas que ni imaginas Siempre relajado, en modo activado Ando para arriba aunque me mire bien tumbado Camino de lado, sin mierda al echado Pero si ando con los míos no soy traicionado Como dicen las calles a la verga los chavalas Para esos maricones siempre sobrarán balas No todos son bizcochos como con los que te calas Pues de este lado acá los gatilleros si le jalan No sé que venimos de abajo Ni así robo yo si trabajo Listo pa' pegar con un tajo Para trabajar no me rajo Con un gallo me relajo Después tronar con un frajo Estoy buscando mi tajo con lo que mi homie me trajo Una ciudad creada en el desierto Hermano esto es California Extremos calores que parece el infierno Hermano esto es California Se quema la piel estando hasta en invierno Hermano esto es California Corrupta es la ley igual que este gobierno Hermano esto es California Es que se quema la piel estando hasta en invierno Hermano esto es California Usted que viene a contarme a mi maldito madafaca Conozco menores de edad que ya cargan calacas Perros inteligentes que se burlan de la placa Con el demonio adentro ni un adulto los aplaca El destino preparo guerreros para eso del karma Parece que para unos cuantos poder esquivarla Todos tenemos vida más pocos saben gozarla Yo me amanezco con carnales y duenas la charla Arrancándole un pelo a la ley hasta dejar la calva De estos cabrones ni un culero malo se les salva Ellos suben al cielo ella quitándole la falda Conocen la lealtad ni un hermano da la espalda Saben que nada se llevarán por eso comparten Conocen bien el método para eso de alentarte Pequeños duros brillando fino como un diamante Son la calle en su estado puro Llámalo L. Gangster Llámalo L. Gangster O como tú quieras O como tú quieras Esto es la calle calavera Aquí falsos no salen Puro loco de a de veras Así es la realidad de las calles aunque no quieras Esto ya parece zoológico de tanta fiera Esto es la calle calavera Aquí falsos no salen Puro loco de a de veras Así es la realidad de las calles aunque no quieras Esto ya parece zoológico de tanta fiera Original bandido del barrio bendecido Agradezco al de arriba por lo que hay y lo que ha habido Todo lo he conseguido por loco y atrevido Si no lo haces por ti mi hermano Dalo por perdido Buscando el equilibrio Niño en su patineta Buscando lo económico loco con escopeta Si no conoce el barrio será mejor no se meta Aquí si no lo ganas ni la muerte te respeta Rápido se va la vida si no estás atento Como el AG3 vivo con tu movimiento Se ve el interés que me va por la nuez Yo voy al revés Sigo la manada y este movimiento Yo saco todo lo mío desde el epicentro Observo el camino y así luego me concentro Aleja los míos y protégeme a los míos Esa es la única manera en que puedo vivir contento Esto es la calle calavera Aquí falsos no salen Puro loco de a de veras Así es la realidad de las calles aunque no quieras Esto ya parece zoológico de tanta fiera Esto es la calle calavera Aquí falsos no salen Puro loco de a de veras Así es la realidad de las calles aunque no quieras Esto ya parece zoológico de tanta fiera Tengo a mi familia gracias a Dios Pero tenemos que comer y a mi justleando se me dio Un día sin hacer nada es otro día que se perdió Solamente descanso cuando el cuerpo lo pidió Oh mi Dios ponmela más seguido en mi camino Que cuando yo la veo creo en eso del destino Me quita lo cretino hasta me creo adivino Y creo ya saber para que usted aquí vino Oh mi girl la esa boquita yo quiero morderla Y la noche que tenga junto usted yo la haré eterna Tu piel de rocha luz por la noche eres mi lucierna Como esa estrella que me guía pa' que no me pierda Sé que tú eres fría y que te gusta mi calor Y la forma sencilla en la que yo te doy amor 24-7 tu día gris daré color Como dijo un día de Beatles all we need is love Estoy en la calle vivo en los detalles Así que mi amor será mejor no falles Puto no a pantallas haré que desmayes Mi gente controla la serie y los valles Tengo actitud y talento Pero tú mamás por lento Pueden copiar el estilo perro Pero te la pelas a la hora del sentimiento Energía del epicentro De esta forma me concentro No saben esa alegría que me invade Cuando sé que sí estoy viviendo el momento No sabes todo lo difícil que aquí vivimos No harías lo que aquí hicimos Nos mantuvimos A pesar de que nos tiran No maldecimos Bastante ya tenemos Con la mierda que vivimos Todo lo hago por ella Es mi mejor razón Me guía como una estrella Dándome dirección Su piel, su luz destella La mejor atracción Cada que miro a ella Concentro mi atención Y eso es bueno para mí Encuentro más de un sentido bueno Para estar aquí Se mueve como el fuego Y creo que lo hace para mí Le doy su espacio Y no se va porque se siente lí Bretas que yo ya llenado Y lo juro lo hago por ti Porque por más que quiero Nadie hace sentir así Lleno de libertad Volando como un colibrí Eres mi talismán Desde que te vi lo creí Oh shit Unos dejan la calle para volver a casa Otros dejan su casa, que hay más amor afuera Fotografío detalles de todo lo que pasa Y aquel tiempo amenaza a la vieja y nueva era Y yo las amenazas las tomo como reto Y todo esto pasa por crecer en el gueto Tapó, soltó la grasa y así fluyó el proyecto Como relax en casa, haciendo un buen boceto Sufiamos en música de forma única Cuido la acústica como la fónica Intuición cósmica, realidad cómica en tarde del crónica Piensan que saben solo porque abren la boca Mas no son ellos ese efecto de la roca No hay habladores, mucho menos en mi tropa Donde el que no comprende la onda se topa Donde el que no comprende la onda se topa No nos quiera decir cómo vivir la vida Aunque el cerco esté alto es la única salida Solamente creer era mi alternativa Que si nací acá abajo es porque voy pa' arriba Se trata de mantener la cabeza lista Hablar lo correcto, que así se conquista Jugar con palabras, como un ericista Fluir con el tiempo, fluir en la pista No te sientas grande, eres una pizca Que sin hacer arte, te nombras artista Hay varios farsantes, es grande la lista Pero aquí en el under, me amos tu revista La vida es un freestyle, el tiempo la pista Sacando el ingenio, como el que improvisa Viviendo el momento, ideas aterriza Hablando verdades, sacan la sonrisa La mente divisa, cuida donde pisa Conectado al cielo, pirámide de hechiza Sé guardar secretos, como Mona Lisa Esto es relajante, igual que una brisa No nos quiera decir cómo vivir la vida Aunque el cerco esté alto es la única salida Solamente creer era mi alternativa Que si nací acá abajo es porque voy pa' arriba Ya, ya, ya Ahora, ya, ya De sangre guerrera, descendencia Cachanilla, lo cabrón se hereda, lo sabe el terror gracia. Como Pancho Villa ni un gringo se le arrodilla, bueno para pelear al oponente lo acriquilla. Bueno para los trompos se le dio desde chamaco, a los morros de su vuelo en breve los opaco. Puro para enfrente en un oponente le saco, van a ver como honesto del boxeo destaco. No sabe su abuelo que apostó todo por él, no le importaba el día, sus peleas le era fiel. Se le ha ido el viejo pero aún sigue en aquel, corazón guerrero dando su mejor papel. Sé lo que es perder, por eso es que amo ganar, todo esto es por él, no lo voy a defraudar. Te llevo en mi ser, jamás te voy a olvidar, agradecido por todo el amor que en día me llegaste a dar. Buena pero a veces es muy cruel la vida, no importa lo que pase, la frente va arriba. Life goes on como tú, pa' que esto no termina. Pide por su abuelo, luego se persina. Buena pero a veces es muy cruel la vida, no importa lo que pase, la frente va arriba. Life goes on como tú, pa' que esto no termina. Pide por su abuelo, luego se persina. Va por mi abuelo que creí en mí, a pesar que no estás tú sigues aquí. Yo no pienso parar, yo voy a seguir, yo sé bien que te extraño, no voy a metir. Me querías ver campeón, lo voy a cumplir, destaque en la región, me voy a expandir. No me duelen los golpes, me hice fakir. Ya no siento dolor, ya lo dejé ir. Solamente el amor y algo de coraje, es lo que conservó el corazón salvaje. Recuerdo tu voz de ese aprendizaje, me llenan de valor pa' que no me raje. Golpe a golpe, hasta llegar a donde querías. Recuerdo cuando me dijiste que lo lograría. Tú sabes, Diego, que jamás te defraudaría. Porque haces un guerrero y sé que tú no dudarías, pa'. Buena pero a veces es muy cruel la vida, no importa lo que pase, la frente va arriba. Life goes on como tú, pa' que esto no termina. Pide por su abuelo, luego se persina. Buena pero a veces es muy cruel la vida, no importa lo que pase, la frente va arriba. Life goes on como tú, pa' que esto no termina. Pide por su abuelo, luego se persina. Luego se persina. Luego se persina. Homenaje al señor Arminio Barba. 1959, 2019, Dios lo tenga en su santa gloria. Amén. Amén. Por tanta maldad en el mundo, Dios ya soltó la suya. La madrugada es fría y los perros agujan. Que el corazón florezca y el odio se destruya. Que la bondad renazca y la maldad disminuya. La tierra tiene fiebre, es por eso que tiembla. Es porque en estos días no aprecian lo que siembran. El amor da calor, el odio solo niebla. No es desechable el corazón, esos jamás se quiebran. Corazones de piedra serán desmoronados. Aunque se sientan duros, pueden ser triturados. Los fieles que no teman, esos serán soldados. Que protegen la vida, que importa si es la de al lado. Después de todo el caos, se aprecia más la paz. Debes ser cuidadoso con eso que tú das. Aproveche la hora, que la vida es fugaz. Aproveche el momento por si un día ya no estás. Justo es el tiempo y a veces se torna violento. Todo lo pone en donde va. Si quieres crecer, respete los cimientos. Se valora lo que ya está. Alguien tiene que hacer este movimiento. La evolución no detendrá. La evolución no detendrá. La evolución no detendrá. Buscando el brillo en mi cabeza porque es la que atraya el oro. Si el entorno es una mierda, por mis huevos lo mejoro. No fui niño de casa, tuve que salirle al toro. Pero eso me hizo fuerte un problema, resuelvo solo. Estoy bien orgulloso de cada uno de los míos. Aprendo de los mejores, no me freno con los líos. Desahogo mi mente y de palabras fluyen ríos. Ya que saco el veneno es ahí cuando sonrío. Pues no hay mejor placer que sentirte desahogado. Pedir una disculpa, conocer que la has cagado. Prefiero romper ese orgullo a romper al de al lado. Perdona si lastimo, pues también me han lastimado. Yo no vine a copiar lo que unos han pronunciado. Yo vivo mi película y en eso me he inspirado. Quise dejar al rap, pero mucho me ha ayudado. Gracias al hacer esto, mi coraje liberado. Y ahora que estoy concentrado, veo para dónde voy. Esos que dieron su afecto saben que aquí firme estoy. Tú sabes que se ocupa sin que me pidas, te doy. Porque me gusta ayudar, naturalmente así soy. Otra vez la inspiración llegó por la madrugada. Tuve que escucharla pues me despegaba de la almohada. Tenía que tomar lo que el tiempo me regalaba. Y así se creó este tema, la inspiración fue besada. Otra vez la inspiración llegó por la madrugada. Tuve que escucharla pues me despegaba de la almohada. Tenía que tomar lo que el tiempo me regalaba. Y así se creó este tema, la inspiración fue besada. Si me quieres hacer menos, yo me hago valer más. Aunque tú me tires odio, solo protejo mi paz. Caminando seguro con esta mente voraz. No dudo de lo que sé, hermano, yo soy capaz. De cambiar todo lo insípido por amor concentrado. Al mundo lo hace mierda y no lo hemos ayudado. Gracias a mi madre tierra por tenerme aquí parado. Voy a defenderte como un jack y cuida su pasado. Estoy tan inspirado con la vida y su franqueza. No hay nadie tan justo como la naturaleza. Seres cultivan vida arrancando la maleza. Así lo malo acaba y es como este ciclo empieza. Estas últimas ocho son para que no llegaron. No terminaron el año y no se nos adelantaron. Recuerdos buenos quedan, siempre me han acompañado. Ahora tú agradeces y sigues aquí parado. Yo estoy agradecido por quien está en el camino. Siempre me ha traído pura gente buena este destino. Si llega a ser mi amigo es porque de verdad lo estimo. No me junto con falso, siéntase muy bien consigo. Otra vez de inspiración, llego por la madrugada. Tuve que escucharla pues me despegaba de la almohada. Tenía que tomar lo que el tiempo me regalaba. Y así se creó este tema, la inspiración fue besada. Otra vez de inspiración, llego por la madrugada. Tuve que escucharla pues me despegaba de la almohada. Tenía que tomar lo que el tiempo me regalaba. Y así se creó este tema, la inspiración fue besada. Como ya tú sabes, siempre somos el malo del cuento. Pero aunque se enfaen, siempre yo confío en lo que siento. Ya no cargo peso, ahora me aligero como el viento. A la mierda eso es solamente vivir el momento. ¿Sabes si a punto disparo? La traición le sale caro. Eres prundente que vendan el culo y trisionen. Pon algo te paro. Si tú no eres de mi homie no llegues del sado que en breve te paro. No le quieras hallar comparación a este fucking sonido tan raro. No le temo nada a nadie que se no me deba a mí. Soy muy vengativo a la hora de sobrevivir. Si salgo pa'l ruedo es para sobresalir. Con el toque verdadero que no encuentras por ahí. Lo hago ver sencillo pero trae algo de magia. Viviendo en la hora para hablar con eficacia. Tengo un detector de gestos pa'l que habla falacias. Solo me rodeo porque dentro trae la gracia. Con mi don't stop, que te atrapan. No me freno porque luego nos atrasan. Bendecido hasta fuera de mi casa. En el barrio iluminando a los piratas. Con mi don't stop, que te atrapan. No me freno porque luego nos atrasan. Bendecido hasta fuera de mi casa. En el barrio iluminando a los piratas. Si uno de la clica pega, todos pegamos. Eso me lo dijo el tosí. Un rest in peace pa' mi hermano. Gente de pocas palabras como ese tal Feliciano. Siempre serán recordados como unos buenos soldados. Un chorro para el suelo por los que se fueron. Cumplieron su misión, luego se despidieron. Bendizó pa' los que algo bueno le aprendieron. Salud por todos ellos, la de fiesta el cielo. Aquí andamos en el joseo, aunque el mundo esté muy feo. Salimos a divertirnos como niño en el recreo. No todo lo que escucho hablo, cuido lo que veo. Les doy mi bendición en todos mis hermanos. Creo hay más ganadas que perdías con la policía. Hice más feria que la que me quitó el otro día. Menos el queso, también me quedé con la María. Prefiero dormir con ella que una celda fea. Home me don't stop, que te atrapan. No me freno porque luego nos atrasan. Bendecido hasta afuera de mi casa. En el bar iluminando a los piratas. Home me don't stop, que te atrapan. No me freno porque luego nos atrasan. Bendecido hasta afuera de mi casa. En el bar iluminando a los piratas. Un bar iluminando a los piratas. Ayer, igual que ayer, igual que ayer Igual que ayer, igual que ayer Igual que ayer, solo un poco más loco De nadie me dejo, si se ocupa te destrozo Harto de putos habladores y mentirosos Fin que es tu persona, para mí eso no es gracioso A mí no me mueve tu baile, si quieres retacaile Te haces el que no mira, pero te lo digo en braille Mi peso cargo en trailer, coraje de un Rottweiler BMW, Bob Marley y Anderweilers Bendita coincidencia, que marcan de tendencia Batallan aceptar cuando alguien es una eminencia Me canso en rap conciencia, no cambian si no piensan En hacerlo mejor y marcar con la diferencia Para eso soy experto, tiran mucho excremento Yo cada que compongo, pongo el nivel en aumento En ocasiones violento, cuando falta el respeto No me dejo pisar, pues ni que fuera el pavimento Igual que ayer, igual que ayer, igual que ayer Estilo y dedicación cuando escribo una canción Escuela de la Rueda habló de Ciudad Obregón El ambiente está cabrón, cualquiera saca un cañón Afuera llueven balas y vivir es la misión Un estilo violento porque nací en el norte No se asuste por mi acento, hablo las cosas de golpe Palabras pasan fronteras y sin pasaporte No es mi culpa que a otra gente estas frases les aporten Las ganas de superarse se ven luego en la gente Con hambre y ambición te vuelves inteligente Para efectuar cada misión bien concentradamente Debes olvidarte de lo que hablará la gente Gracias por creer en mi, yo sé muy bien quienes son Yo siempre les deseo lo mejor de corazón Cosas pequeñas para alguien tan grande es lo que son L-F-N-T, tienes razón Ceres, Mayvis, Citrus Ceres, Mayvis, Citrus Tengo capacidad pa' escribir de lo que sea Y no me falta skill solamente es que la crea Pero no creo en todos que la mayoría la crean Ya me han robado micros temas y buenas ideas Pero disfruto ver como el tiempo los coloca Yo sin meter las manos su cabeza se hace loca Mientras yo me bendigo y un proyecto que se nota Por ese que no apoya el universo da una flota Amén, bendecido, agradecido Cuando algo me hace falta al día que adentro se lo pido Hay buena comunicación me alumbra el recorrido Y con buenas acciones le devuelvo lo que pido Amén, que no falte el pan y el vino Gracias a Dios porque tengo de mi lado el destino Ha sido de bastante aprendizaje este camino Y esto no para cada día deja algo que estimo La cual se necesita para hacer esto más fino De un barrio bien humilde cocinando grandes sueños Tal vez no haya millones pero de todo soy dueño No me han modificado soy así como te enseño Me forjaron valores que guardé desde pequeño No envidio, no hay espacio para cosas tan mundanas Disfruto ver que lo logra cada uno de mis panas Si quieres hacer algo hágalo pero con ganas Habemos muchos que a la pluma les sacamos la Bastante me ha enseñado el tiempo Muchos hablan sin ser honestos Solo quieren copiar ideas, largarse y buscar su reconocimiento Escribirme pone contento Centra todos mis pensamientos No busco otro lado pero bienvenido yo quiero más conocimiento Se va uno llegan diez, se van dos llegan cien Mientras mi familia es unida pa mi todo está bien Yo bien motivado en la movida me voy a expander Hay algo muy fuerte en esta vida lo llamo creer Y creo en mi sobre todas las cosas Ya me hicieron dudarlo porque dudan de sus prosas Pero ahí he encontrado conexiones muy hermosas Que se hicieron parte de mi al traer estas musas No todos quieren ayudar eso es mentira Confío en las libras porque la mente delira Antes no había nada, hoy lo bueno se respira Cada vez mejor porque lo damos todo en esta vida Todos quieren ayudar eso es mentira Y conmigo en las libras porque la mente delira Antes no había nada, hoy lo bueno se respira Y cada vez mejor porque lo damos todo en esta vida ¡Suscríbete! 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 en esta vida, en la cual sonreímos pa' ver que no está perdida, pasó más noches con alcohol y con sativa, enfocado en algo eficaz para traer comida, que tengo que estar firme para cualquier estampida, somos guerreros nacimos para aguantar, hasta mi misma especie me quiere matar, vivo en la jungla defendiendo mi lugar, que mi futuro lo quiere manipular, alejando la verdadera esencia, incertidumbre espiritual que no comprende la ciencia, porque le falta evolución a su conciencia, maldita mente fría tiene el alma en decadencia maldita mente fría tiene el alma en decadencia